El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, anunció este miércoles a través de una nota de prensa que en sesión especial del Consejo de Directivos se eligieron a las autoridades gremiales empresariales para el periodo 2022-2023, quedando por unanimidad electo como vicepresidente el licenciado César Augusto Zamora Hinojos. Asimismo, como segundo vicepresidente el licenciado James Scott Bau, el licenciado Eves Yasmin Ruiz García como tercer vicepresidente. El cargo de secretario lo ocupa el licenciado Dean Alexander García Foster, el tesorero el licenciado Reinaldo Antonio Gómez González y como fiscal el licenciado Ramiro Gurdjian Ortiz. Además, agregaron que en esta sesión especial, asumió como presidente en funciones del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, el licenciado César Zamora Hinojos. En la misiva aclaran que este procedimiento quedó ratificado de acuerdo a lo establecido en los estatutos del COSEP, los cuales incluyen que en ausencia de su presidente electo, Michael Healy, es el primer vicepresidente quien asume el cargo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.